Por su dedicación al desarrollo de nuestro municipio, por brindar seguridad a los habitantes de Iacuiba, porque conocemos y valoramos su abnegado quehacer y sacrificio diario, así como su desinteresada entrega, en todo momento les brindamos nuestro cariño y felicitación. Esfuerzo, dedicación y compromiso, pilar fundamental que identifica la Guardia Municipal. Este 30 de noviembre, al conmemorarse el noveno aniversario de creación de la Guardia Municipal, les desea un feliz aniversario por los años que realizan esta labor en beneficio de la población. Ramiro Vallejos, Alcalde del Pueblo.